¡Suscríbete al canal! ¡Y Gallacucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Y por qué no decir Piura! ¡Eso! Esperando... ¡Piura! 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 ¡Piura está presente! ¡Sabeciano Santa Rosa también está presente! ¡Cien años al servicio de la niñez y la juventud! ¡Ahora! ¡Sabeciano Santa Rosa! ¡Juegos Florales 2023! ¡Presenta! ¡Abiunium! ¡Abiunium! ¡Piura! ¡Piura! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 de ser explotados, deteriorando así el hábitat de los pobladores milenarios y destruyendo el planeta sin responsabilidad. En convulsión, la heredad de unición no debe inspirarnos desesperación, sino acción. Podemos evitar lo peor, pero para ello debemos convertir un año de calor arrasador en un año de ambición arrasadora, y acelerar ya la acción climática. Hoy más que nunca, debemos tomar en cuenta las palabras del Papa Francisco de los Dados y la crisis ambiental es una realidad que enfrentamos aquí y ahora. Cada uno de nosotros tiene el poder de generar un cambio positivo, pequeñas acciones que pueden generar un gran impacto, desde reducir nuestro consumo de plástico hasta provocar las garantías libres. Directores, maestros, compañeros, comunidad seleccionada del Perú y del mundo, como buenos cristianos, los logrados seranos, aceptamos hoy el conjunto de ustedes de vivir nuestra fe, cuidando nuestra casa común, así como nos visita el Papa Francisco. Que el espíritu de los postos nos guíe en el proceso. ¡Celestianos, en acción! ¡Celestianos, en acción! ¡A la continuación! ¡A la finalidad que requiere formar a los verdaderos seres humanos que tanto necesita nuestra sociedad! A continuación, representando a la ciudad más cargosa del Perú, a la ciudad de Piura, llamamos a Gonzalo Pesada, San Cristiano, Don Bosco, en nuestra prueba, oración por nuestra tierra. ¡Vengan los aplausos para Gonzalo Pesada! ¡A la continuación! ¡A la continuación! ¡A la finalidad que está presente en la creación! ¡A la criatura canta tu amor! ¡Toda la vida replica tu voz! ¡Danos la fuerza! ¡Danos la paz! ¡Para que juntos podamos cuidar nuestro planeta! ¡Casa de la humanidad! Alabado serás en la creación Alabado serás, oh Señor Alabado serás por tu inmenso amor Alabado serás, oh Señor Vamos a esperar con tu amor Por ser más cruz, ayúdanos A rescatar a Jesús, oh Señor En los corazones olvidados Ayúdanos a tu mirada Te canta el pato Salgo en los cuartos En el obredor Se la guarda el himno de pedazo A todos los ojos Te alegra paz y el amor Alabado serás en la creación Alabado serás, oh Señor Alabado serás por tu inmenso amor Alabado serás, oh Señor Y más allá de eso Nos encontrará Para dar a la Venisa de Dios Y la creación Participará Con nosotros En la creación En la creación En la creación De la eternidad Oh Dios ¡Suscríbete al canal! 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 A veces, ¡Suscríbete al canal! 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 y nuevamente